Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte para todos ustedes. A través de la pantalla de Atel Americana de Televisión, como siempre, con 30 minutos para todos ustedes, brindándote la masa de completa gama de disciplinas deportivas al momento. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, te damos la más cordial bienvenida. Alberto Ferrer Ávila, junto a Edwin Palma, hacemos el equipo de Idioma Deporte. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Edwin. Muy contento de traerle a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Y hoy con un programa súper completo, Edwin. Tenemos béisbol de grandes ligas, tenemos básquet nacional y de la NBA. Tenemos fútbol español y tenemos también un poco de Fórmula 1. Sí, señor. Y también tenemos que hablar del béisbol venezolano. Los diferentes equipos que están realizando en pro de lo que es la próxima temporada, la 2012-2013 de nuestra pelota nacional, están realizando movimientos, Alberto, en lo que es la contratación de algunos jugadores. De igual manera, estableciendo pactos con las organizaciones de grandes ligas. Si las Águilas del Zulia no escapan a esta realidad, Ruperto Machado Ascanio, gerente general del equipo, junto con Jorio Rivarrí, se encuentran en los campos de entrenamiento de los Estados Unidos en la pretemporada de grandes ligas. Y ya han oficializado a quien tendrá el gusto, así lo decía el propio manager, de dirigir a las Águilas del Zulia a partir de la 2012-2013. Y finalmente se reveló que la responsabilidad recaerá sobre Luis Dorante, falconiano, con amplia experiencia, por supuesto, en lo que es el béisbol del Caribe, al igual que en lo que es las organizaciones de ligas menores en los Estados Unidos. Inclusive ha tenido pasantías con los piratas de Pittsburgh en la Gran Carpa y, por supuesto, en Venezuela, con Bravos de Margarita, al igual que otros conjuntos. Ahora viene a formar parte del cuerpo técnico Agui Lucho. ¿Qué te parece? Sí, tenemos que decir, Edwin, que el señor Dorante viene a hacer un trabajo que se quiere que sea a largo plazo, por parte del equipo Águilas del Zulia, muy bien lo estipula su contrato, que puede ser a dos años si el equipo logra clasificar. Y bueno, nos parece muy positiva esta iniciativa de un equipo de las Águilas del Zulia que ha sembrado en el talento joven este trabajo a largo plazo y que ahora trae al señor Luis Dorante, que ha hecho un trabajo espectacular acá en Venezuela, para llevar al equipo Águilas del Zulia a que cambie estas situaciones difíciles que ha tenido en los últimos años. Y hay que destacar, sin duda alguna, lo que es el talante de este gran manager. Comentaba, daba declaraciones a lo que es la gerencia de prensa del equipo Rapaz, que básicamente le gusta este equipo porque son jugadores jóvenes que tienen ganas de ganar un campeonato, al igual que particularmente él quiere ganar en Venezuela. También hay que destacar por parte de Luis Dorante que se convertirá en el manager número 15, a nivel de lo que son los criollos, para las Águilas del Zulia. El cuerpo técnico también del elenco Rapaz ya está básicamente estructurado. Vendrás a Marcano Trillo, a Manny Trillo como coach de banca. David Rosario vuelve al puertorriqueño luego de una grata experiencia con el elenco zuleano. Trabajó de muy buena manera con Wilson Álvarez cuando estuvo en la 2010-2011 con las Águilas del Zulia. Lixon Nava vuelve a su posición en la tercera almohadilla como coach de la tercera almohadilla. Eberto Andrade lo emulará en lo que es la primera base y finalmente todo parece indicar que el norteamericano Butch Wenger será el coach de bateo del elenco de las Águilas del Zulia, aprovechando por supuesto la buena relación que tiene el cuadro zuleano con los Yankees de Nueva York. Hay que decirlo, hubiese sido agradable ver al señor Lino con él haciendo el trabajo de coach de bateo de las Águilas del Zulia. Lamentablemente, bueno lamentablemente para nosotros fue firmado por el equipo tiburones de la Guaira y está haciendo un trabajo espectacular allá. Tiene en sus filas al campeón bate de la LPB en la temporada 2011-2012 y aparte de eso logró formar al equipo más bateador de todo el campeonato. Así es bueno, sin duda alguna un problema agradable el que tiene la gente de los tiburones de la Guaira con Lino con él a quien le enviamos un fraternal abrazo. Seguro que sí. Vamos a pasar ahora al mundo del baloncesto, al mundo de la LPB en Venezuela. Sigue ya lo que es la última semana de acción en la LPB en la ronda regular en cuanto a lo que fueron los resultados de la jornada dominical. Tenemos que Marinos ya inscribió su nombre en la post-temporada en los tercios de final al ganarle al superar 89 por 74 a Guaros de Lara. Estamos viendo en pantalla parte de las acciones de este encuentro con el equipo de Guaros que lo intentó. Aquí vemos a Eber Bayona quien colocaba dos en bandeja, pero como siempre el grillito Vargas y por supuesto su hermano José Vargas. Al igual que la buena combinación de lo que es el norteamericano Leon Rogers y compañía le brindó una victoria al cuadro porto cruzano. Que de esta manera inscribe su nombre en la post-temporada, Alberto. Vigésima segunda victoria para el equipo Marinos de Anzuategui. Por solo cinco derrotas aleja al equipo Guaros de Lara de lo que es sus posibilidades de clasificación. Bueno y vemos que se abre el panorama Edwin. Ya los seis equipos que están en los primeros lugares están casi clasificados. Y bueno, se cierran las esperanzas para los equipos que están por debajo del sexto lugar. Efectivamente, un equipo que no pudo o que capitalizó esta derrota o quiero decir esta victoria de Marinos fue los cocodrilos de Caracas que lamentablemente caían derrotados 85 por 83 ante lo que fue el elenco de los bucaneros de la Guaira. Y hay que destacar que Hickerson fue el líder de los Corsarios con 19 puntos, seguido por Luis Julio con 13 unidades para los barguenses. Hay que decirlo, también tremenda temporada para el equipo Cocodrilos. Como lo vemos en batalla en la tabla de posiciones, sigue en el primer lugar y se mantiene firme el equipo Marinos que solamente ha perdido cinco juegos. Cocodrilos de Caracas con 21 victorias y seis derrotas y un errorcito por allí. Gigantes en el tercer lugar con 15 victorias y siete derrotas. Trotamundos de Carabobo, 16 victorias y 12 derrotas a seis juegos y medio. Guayquerías de Nueva Esparta a siete juegos y medio. Y cierra la clasificación Bucaneros a ocho juegos. Quedando por fuera de la clasificación Gaiteros del Zule a doce juegos y medio. Que mejora un juego, Edwin, se pone a tres juegos y medio de la clasificación. Cuadros de Lara a trece juegos desde el primer lugar. Panteras de Miranda en el noveno lugar a catorce juegos y medio. Y cierra la clasificación Toros de Aragua a diecisiete juegos y medio. Así es, notas de Gaiteros del Zule, amigos. Como todos saben, la pasada semana, el señor Alirio Camarón Romero. Lo mejor conocido como Camarón retomó la presidencia del elenco zuleano. En una medida dictada por un tribunal en lo contencioso administrativo. Que le devuelve de manera provisional lo que es la dirección del cuadro musical. Paul Romero Ferrer iba a dar en el día de mañana una rueda de prensa. Esta fue suspendida por parte del equipo Gaiteros del Zule. Y bueno, estaremos bien pendientes con lo que se viene. Ha prometido diversas opciones. De ver a Rubén Nenjar jugando como criollo. También de repetir a Torrey Brax y a Donald Sims para la próxima temporada. Bueno, sería grandioso ver al señor Donald Sims T9 en Venezuela. Ha hecho un trabajo increíble. Espectacular. Y provoca verlo jugar al señor Sims. Yo creo que esta temporada Gaiteros del Zule, la mejor analogía que podemos hacer es la del niño cuando los padres se están divorciando. Que bueno, tiene una cantidad importante de conflictos y que bueno, le cuesta obtener los resultados. El próximo año, por los fanáticos de Gaiteros del Zule, esperamos que mejoren estos resultados, Edwin. Así es. Nosotros vamos a establecer una pausa. Ya volvemos con mucho más de Idioma Deporte.